Hola amigas como estan? Bueno, hoy vamos a enseñarles en nuestro tip de hoy vamos a enseñarles a hacer un ojo mas grande un maquillaje con efecto ojo grande como podran ver yo ya traigo maquillado a este ojo para que noten la diferencia espero que se me note bueno pues esto es muy sencillo y ustedes solas lo pueden hacer este maquillaje que traigo yo ahorita es como para tarde noche y si lo quieren mas de noche pueden hacerse un smokey eyes con el color negro y bueno vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer es ponernos una sombra color rosa color rosa como esta que tengo por aqui no se se vea vamos a aplicarnos color rosa en todo el párpado móvil de esta manera empezamos en el centro y lo y combinamos hacia los lados en todo nuestro párpado móvil y ya está lo jalamos un poquito hacia aca porque hasta acá va a quedar nuestro ojo una vez ya que habiéramos puesto ese vamos a poner un color cafecito claro o oscurito como ustedes quieran en nuestra cuenca del ojo y ahora vamos a difuminar bien combinado nos puede ir como esta manera es simple ya que lo hayamos hecho asi vamos a colocarnos una sombra color hueso o color piel color blanca mas clarita de las que traemos abajo de esta manera para darle luz al ojo espero que se vea ahora vamos a comenzar con el delineado que es una parte importante para que se nos vea este efecto de ojo agrandado el delineado es la base importante vamos a delinear del centro de nuestro ojo hacia aca mas grueso que de este lado primero haganlo con lápiz para que marquen donde van a tener la linea y despues lo haremos con delineador liquido para que se quede mas marcado vamos a tratar de que no esa raya quede mas hacia afuera de aqui de esta parte hacia acá vamos a hacer como un pequeño óvalo un pequeño óvalo hasta juntarlo con esta raya de aquí se puede enjalar el ojo no se como ustedes prefieran o hacerlo normal un poquito así aquí en esta parte de aquí nos queda como un pedazo sin pintar no se si se nota por lo oscuro a lo mejor no pero ahorita lo vamos a aclarar pondremos una sombra en color blanco lápiz blanco lo que tengan a la mano en esta parte y tengan cuidado para no meterse en el ojo porque si no pues imagínense ahora vamos a colocarnos unas pestañas postizas hacia arriba no se si alcancen a mirar como se hizo ya este efecto de ojo más agrandado vamos a colocarnos unas pestañas yo estoy utilizando estas ustedes pueden utilizar que ustedes quieran o tengan o les favorezca más yo ahora estoy utilizando esta y la colocaremos yo estoy utilizando también este pegamento el duo del color transparente hay en negro pero a mi me encanta más como que este vamos a aplicarle un poco de pegamento a nuestra pestaña y simplemente esperamos un poquito solamente a que se a que se seque para que no se haga un cochinero en nuestro ojo no hasta que quede como pegostiosito así bueno supongamos que ya se secó y nos la pondremos como tres cuartos del ojo hacia acá como tres cuartos de ojo porque si nos la ponemos hacia acá pues no tiene no tiene tiene que llegarnos hasta la parte esta aquí donde nos delineamos al último para que de ese efecto que buscamos entonces de ojo Espero que se han vio bien. Listo. Ahora vamos a empezar a delinearnos con nuestro delineador líquido para que se vea un poquito más resaltado y más potente. Nuestro color negro. También es para tapar un poquito el pegamento de nuestra pestaña. Espero que haya quedado. Ahora simplemente vamos a tomar nuestra máscara para pestañas y damos un toquecito solamente para que nuestras pestañas naturales se unan con la pestaña. Para que no se vean ahí todas feas. Pueden colocarse también pestañas postizas aquí abajo. Yo ahorita no tengo, no compré. Así que vamos. Pues ya quedó nuestro ojo. Espero que les haya gustado este tip. Lo pueden usar para cualquier hora del día. Si es en la noche pueden usar un de smokey eyes. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta el próximo video. Y que tengan un buen día, una buena tarde. Nos vemos. Saludos a todas las niñas González que me están apoyando mucho. Bye. Chau. 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 Chau.